Buenos días a todos y todas y bienvenidos a la inauguración de este H. Bigune de Baracaldo, de la margen izquierda, del corazón de Euskal Herria, del corazón obrero de Euskal Herria. Hoy venimos desde Euskal Herria Bildu a decir que vivimos tiempos decisivos y no lo son tanto porque afrontemos la recta final de los 100 días que nos separan hasta las elecciones forales y municipales del 25 de mayo. Porque esta no es para nosotros y para nosotras una batalla electoral. No es más que un hito en una batalla por la supervivencia de nuestro pueblo, por la resistencia de clase y la construcción de clase y de país, de quienes defendemos una Euskal Herria construida desde abajo y a la izquierda, en la que se respeten la dignidad y los derechos de todas las personas. Una Euskal Herria donde entre todos y todas decidamos todo, decidamos todas las políticas y decidamos qué país queremos construir y qué país necesitamos para vivir mejor, para vivir de manera más digna. Y enfrente de esta idea, de esta aspiración, tenemos a los acomodados en una comunidad más autómata que autónoma. Porque en manos de los señoritos que gobiernan, de los janchos del PNV que aquí cambian baserris por cortijos, acompañados del PP y del PSOE, estamos condenados a ver cómo se reproducen las mismas políticas de recortes que practica Madrid. Condenados a sufrir la misma cultura del hormigón, de hipotecarnos con grandes infraestructuras que solo sirven para enriquecer a sus amiguetes. Nos someten al mismo saqueo de lo público y lo hacen con cada vez menos complejos. Se reparten el poder, se reparten nuestro dinero y se reparten los cargos en las empresas. Cuchabank, la caja que nació de los ahorros de los y las trabajadoras de este país, pero que PNV, PP y PSOE han decidido privatizar dilapidando lo poco de público que quedaba, es el mejor ejemplo de esto que acabamos de decir. Una práctica detestable y tóxica. Lo vimos en Nafarroa, con la CAN, y lo vemos ahora al descubrir las supuestas irregularidades, aunque cada vez menos supuestas a juzgar por las imputaciones cometidas enkutza bank. PNV, PP edo PSOE, berdin dio ziglen ordena. Ez bakarriki agauza guztietan adoz daudelako. Arazoa da, asteotan ikusi dugunez, batxuek proposatu, beste batxuek eskua jarri eta azkenean berenburua herri honetako jabe gisa ikusten dutenek dirua banatzen dute adizkideka polsik egoteko. Eta noski, irrigulartasun berri bat azaltzen den bakoitxean, hemen iñork ez du imputatua ezagutzen. Karguan jarri zuten berayek erez. Y esta es la auténtica confrontación de la que hablaba al principio. Las clases populares, la gente, las mayorías sociales, frente al tripartito de los chanchullos, los pactos clientelistas y las puertas giratorias. Hace un par de semanas, un compañero de Euskal Herria Bildu le preguntó a José Luis Bilbao cuál es la razón por la que cobra más que ningún otro político de Euskal Herria. ¿Sabéis qué le respondió? Ajo y agua. La diferencia entre quien siendo diputado general se ha comportado como un jauncho bizcaino y el resto de sus correligionarios, si es que existe, radica únicamente en que además de hacer la vista gorda con los que defraudan a la hacienda pública, él incluso presume de haberlo hecho. Aunque lo cierto es que hay que agradecer al tripartito que cada vez hable más claro. Lo hace Urcullu al asegurar que van a pactar en Guipuzkoa para derrocar a toda costa al gobierno de Euskal Herria Bildu. Balakite berriz ere galduko dutela Gipuzkoan, herritarrek bizkarra ematen diolako. Baina beren lagunek, botere finanziarek eta espekulatzaileek kabiezesek kutsabanken bezala berea jaso beharra dute. Eta bakarrik lortuko dute, PNV, PP eta PSD tripartitoak boterea lortuz gero Gipuzkoan. Horregatik diote errauskailua erekiko dutela, edota haberatzei aplikatzen zaien zergakenduko dutela. Se saben perdedores, porque karezen del respaldo y la confianza de la ciudadanía. Pero sus amigos, las grandes constructoras, las cementeras ilegales que defiende el ACUA, los que se benefician ensanchando el agujero que dejaron en Videgui, los especuladores que precisan construir la incineradora, todos ellos, al igual que Cabeces en Cuchabanc o que otros destacados dirigentes en Ibarzarra, necesitan recibir lo suyo, aunque no hagan nada. Y solo lo conseguirán si PNV, PP y PSD se hacen con el poder en Gipuzkoa. Y, por supuesto, tienen claro quienes pagarán la factura, o las angulas de Markel Olano. Volverán a saquear cual Robin Hood, pero al revés, a quienes menos tienen para dárselo a los que tienen más. Ya lo ha adelantado el PNV. Si ganan, eliminarán el impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas. Ese que solo pagan los que tienen tanto dinero como para aparecer en la lista Falciani. Y así nos dejan bien claro para quién gobiernan. Pero frente a su pacto, para que nada cambie su pacto del tocomocho, las mayorías sociales de este país debemos aunar esfuerzos y avanzar en la vía de la soberanía. Es la hora de la voluntad popular, de pactar entre quienes consideremos que el derecho de la ciudadanía a decidir todo es la base para cambiarlo todo. Queremos construir Uscalerría y queremos hacerlo con todos y con todas. Y no olvidéis que dentro de muy poco, el 7 de marzo, aquí, en Baracaldo, en el BEC, tenemos una cita importante. Y ha de ser el principio del fin de los gobiernos que gobiernan de espaldas a la gente, de los gobiernos que reparten el poder entre los de siempre, de los gobiernos de las mafias y sus lacayos.